¿Qué onda gente de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video. Amigo, creo que, no sé, siento como que estoy atrasado con un montón de reacciones, realmente no son tantas. Hoy sí, voy a tratar de subir DraftKilla, Fade y el temita de hoy que vamos a reaccionar, que la realidad lo acabo de encontrar de casualidad, que es un temita de Lucky Brown, Lucky Brown, no sé cómo se llamará, usted me corrige en abajo. El tema se llama Toda Guapa y lo produjo Fran C., ¿ok? El que hace los laboratorios, me gusta mucho. Así que bueno, me da mucha curiosidad, vamos a ver qué onda. Lucky Brown, una persona que escuché bastante poco, pero que las veces que lo escuché me gustó un montón con los temas que hizo, los temas que sacó. No sé si reaccionó un tema de él de por sí solo, no me acuerdo. Pero sí, recuerdo haberlo reaccionado en Remix y le rompió. Me gusta mucho su voz, me llama mucho la atención cómo escribe. Así que bueno, vamos sí, nada más que decir a ver todo Guapa de Lucky Brown. Amigo, miren ese video. 77K, boludo. A ver, vamos. Wow. Wow. Me gusta. Me gusta. Qué buena voz que tiene. Qué buena idea, amigo. Tra, tra, tra. Uf, mami, oye, melódicamente está y, no, todo, 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 pero las melodías y las voces. Amigo, me está haciendo poner algo. Plan B, ¿puede ser? Es un par de líricas, un par de líricas, necesito para que las suba una banda. Uuuh. Me encanta. Con ese trajecito por todo, mami, hay que te ves bella. Me encanta. Oh. Jahre, me encanta. Con ese trajecito por todo, mami, hay que te ves bella. Como lo manejas a verpa, que tú eres perfecto. Gata. Che, espera Tengo que decirlo, amigo No sé por qué, pero un remix Con Stanley y Chris MJ Uff, amigo Es un tema que podría ser Chris MJ, amigo Muy bueno, boludo Necesito un remix ya, necesito un remix ya Amigo, juntemos comentarios acá abajo No sé por qué, pero para un remix Amigo, con Chris MJ, por favor, boludo Con Stanley ¿Se lo imaginan? Tra, tra Me encanta eso Qué bueno, amigo Oh, amigo Quiero que dure más, boludo Qué bueno que estuvo Quiero escuchar lo nuevo, amigo Posta, posta, posta Le voy a poner a escuchar lo nuevo Esta music Una gran estrella Esta music, ojo Esta music es una productora Corte, dale, Play Records Muy bien, amigo Muy bien Amigo, bueno, de hecho De hecho, ese ritmo Me hace agarrar un poco a Marisola No sé por qué Estoy hablando, boludo Continuará, ojo Bueno, gente Se fue la reacción a toda guapa Lucky Brown Amigo, arrancamos fuerte Arrancamos muy fuerte, boludo Me gustó mucho Mucho este tema, amigo Necesito, boludo Realmente necesito Que hagan un remix Con Crimes J A ver, me lo imagino más a Crimes J Pero para mí Están es una persona Que está re infravalorada Amigo Re infravalorada Marisola creo que no se dio El crédito que se merece Se lo llevó el 100% Y como que Siento que muy poca gente Lo adulo Pero bueno, no estamos hablando De Stanley Simplemente digo que En este temazo De Lucky Brown Que es un temazo Si le queda así Es increíble Todo de él Pero con un remix De Crimes J Y Stanley Quizás podría ser Una bestialidad Así que nada Gente, ya saben Que me encanta leerlos Comentenme acá Que opinan del tema Que opinan de un remix Con quién sería un buen remix O si prefieren Que quede así el tema Si lo habían escuchado Si no lo habían escuchado Críticas constructivas Temas que no saqué O que no saqué Que no reaccioné Lo que sea Me lo piden acá En los comentarios Si me querés apoyar Con un like Con una suscripción Estamos creciendo un montón Vamos a tratar de llegar A los 30k Ahora vamos de 10 en 10 Estamos metiéndolo un montón También te ofrezco acá Si querés ir a ver El último video Que sube mi canal principal Es un video viejo Siempre lo digo No te quiero ofrecer algo feo Pero en ese canal Estoy haciendo shorts diarios Y pronto voy a subir Un contenido bueno De vlogs De mi día a día Más personal Para que ustedes tengan Algo para entretenerse A la gente que le caigo bien Bueno, acá me voy a ver Mi faceta más piola ¿Ok? También hago directos En Twitch Lunes, miércoles, viernes Y domingos A partir de las 7, 8 Una noche en adelante Y en Instagram Y en TikTok Subo videos diarios también Y bueno Y ahí saben todo de mí Pueden ver conmigo Etcétera, etcétera Gracias por ver Gracias por tu like Por tu suscripción Por tu comentario Simplemente por estar Unite a esta comunidad Y nos estamos viendo mañana Un abrazo Y yo no estoy loco Me veo en foto Y repiro poco Abajo del agua No puedo vivir